Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo videito y este es el pedido del catálogo número 6 de Oriflame Si quieren ver qué me pidieron, sigan viendo este video Sigan los cuentos que esta es la campaña número 6 y empezó el 13 de abril y termina el 3 de mayo Todavía tienen mucho tiempo para pedir, yo hice mi pedido mucho antes, incluso varios días ya me ha llegado este pedido Y es este el especial del día de la mamá, les cuento como especial del día de la mamá, fue malo, no hubo Pensé que iban a haber como lotecitos buenos, pero no, no hubo mucho, incluso no me pidieron lotes de los que salían aquí Así que este pedido es chico, pero es como contundente, no sé si me entienden, son pocas cosas pero buenas Les cuento que nunca me habían pedido a mí un bolso y me pidieron este bolso Este bolso estaba en un precio de $19,990 Que salió ahora de lanzamiento Y les cuento que es este Es ese, este dice cartera 12 en 1 colección 3 Romance Es una cartera bellísima, si ven se puede hacer así, se puede tirar o se puede cruzar o se puede traer en la mano Ahí están sus dos opciones, está bellísima Y es esta, yo pensé que iba a ser más, más chica, pero no, encuentro que está bien, es un porte razonable Y voy a ver si entra mi mano completa, yo tengo mi mano grande Y sobra un poquito, así que está bien Me pidieron también una mascarilla, esta es una mascarilla calmante de trigo Y la mascarilla estaba a $6,90, que eso me olvidé traerlo Que si yo la tenía en stock, es que a veces pido varias Y para cuando tengo un pedido grande le voy colocando una mascarilla O una cuestión de perfume, o de champú Todas esas cosas, todos esos que son sachets, esos los coloco Pero esta la tenía, así que no la pedí, este es un pedido También yo me pedí este para las espinillas Este es un gel concentrado anti imperfección Tiene 6 ml y estaba a $1,990 Esta línea es como más para adolescente Y me lo pedí, a ver, no lo he abierto Es una cosa chiquitísima A ver, voy a abrirlo Y voy a olerlo No tiene olor Transparente Tiene olor como a mentol No tiene, es como un gelcito y tiene Siento que tiene un olor como a mentol Así que ahí lo estaré probando a ver que tal Yo por lo menos me paro un poco las espinillas que tenía Pero si me han salido por aquí por la papada Un poquito Y duelen mucho esas espinillas Así que voy a estar ocupando esta Pero por lo menos me ha parado mucho, mucho El brote que tenía la otra vez Que tenía en la cara ¿Se acuerdan? Que tenían por aquí Estas partes de aquí También me pidieron dos máscaras de pestaña Este es la 5 en 1 a prueba de agua La XXL Creo que esta se lanzó el mes pasado O sea, en el catálogo anterior ¿Se acuerdan? No sé si fue el anterior o... Bueno, hace varios catálogos Se los voy a colocar por aquí cuando salió de lanzamiento Y ahora me pidieron dos de estas Estaba en un precio de $3,990 Ahí están las dos Me pidieron también esta Hay una chica que siempre me pide Cuando sale en oferta uno de estos lápices O cuando yo trato de comprarlo Ojalá que tengan uno de estos lápices Porque yo sé que ella me lo va a comprar al tiro Y estaba en oferta $2,490 Nunca había visto este precio Así que estaba muy barato Y me pidió el Amazon El Amazon tendría que ser Es el Amazon Es este Ese es como medio cafecito El Amazon Y aquí lo tengo Este es... Los colores están en la tapa Ese color... Sí es café Es cafecito Este no lo voy a abrir Porque ya he tenido problemas con esto Así que lo voy a hacer Que lo abra mi clienta Y que lo suba para arriba Y lo baje Porque una vez Me pidió ella mismo Uno de estos Subió Pero no bajaba Así que Chicas tengan Bien Cuando se lo entreguen Por favor Que ellas la revisen Ojalá delante tuyo Porque tú no sabes Lo que puede pasar Así que Yo no lo abro Nada Porque por si acaso Ponte tú que a mí se me caiga O cualquier cosa Prefiero que cuando llegue a sus manos Ella lo vea Y que vea si funciona o no funciona Así que También tuve pedido de Esta Estaban en oferta Todo lo que era Peinetas Peines anchos Cepillo Cepillo redondo Así que Me pidieron Uno que era redondo Que es este Es este Me pidieron Dos De estos cepillos Desenredantes Que son de estos dos Y yo me pedí Creo que Me falta uno Creo que yo había pedido Dos de estas Bueno Bueno yo me pedí Uno de esta Y uno de esta Pero había pedido Uno más No me acuerdo Esta Yo la he ocupado Pero la versión antigua Me gusta bastante Esta Desenreda bastante Lo que sí Cuando lo he cambiado Lo he cambiado Porque los puntitos Ya se gastan Y de esta No he ocupado Ninguna de esta No Pedí Solamente Uno de estos Desenredantes Yo según Había pedido dos También pedí Me pidieron Un perfume Nuevo Se acuerdan Que tenía Muchas ganas De pedirme Este Pero No me lo pedí Y este Este Es nuevo Es un lanzamiento No lo sé pronunciar Así que se lo voy a colocar Por acá Y este Es El La botella Y dice que es Dice que este es Oriental Floral Y este estaba en un precio De 8.990 Y les cuento que Es riquísimo De aquí Yo lo huelo Es Siento que es muy fresquito Fresquito floral Pero no un floral fuerte Es fresco Ay huele tan rico Chicas Yo no sé por qué O sea no me lo podía pedir En realidad no me lo podía pedir Y Ay que con las ganas Pero huele exquisito De aquí se huele Y yo Como Reviste y reviste Las hojas Como siempre les cuento Que a ustedes lo hagan Me pedí Tres Sombras De estas Estas me costaron Como Mil nueve Algo así Más de eso no me costó Estaban estas paletitas Me pedí tres De estas De la línea de One Esta me pedí tres Según yo me había pedido dos Pero después me di cuenta Que había pedido tres Una Según era para mí Otra para regalar Para vender No sé si lo voy a vender Con una máscara de pestaña O el primer de sombra Igual está bueno ese kit Así que miren Son estos colores Están bellísimos Yo soy mucho de colores Café Verde Me encanta Me encanta Me encantan Pedí los tres mismos colores Porque Eran como los más Que yo Sentí que era como Más usable Porque había otro Que traía un amarillo Un verde Muchillón Entonces Como estos son como Más colores neutro Entre neutro Colores tierra Son colores más tierra Y me encantan Y eso sería mi pedido Súper súper corto Chicas Pero Por lo menos Vendí varias cositas Ahora les voy a hablar De la revista que viene Esta viene Muy muy buena Esta es la número 7 Empieza el 4 de mayo Y termina el 24 de mayo Y trae atrás Desodorante A $9.90 Que está Muy muy bien De precio Sale de lanzamiento Este labial Que es de la línea Jordani Y es un labial Icono Con factor 15 Se ven muy lindos Los colores Ese es rojito Se ve tan hermoso Y son estos No hay una gran variedad De colores Me gusta más Ese Y podría ser este O este Pero Colores así que Me llame la atención No Y está en un precio De lanzamiento De ese mismo $9.90 Que encuentro Que es bastante elevado Pero es de la línea Más costosa De Oriflame Así que Está dentro Del rango Que es de esa línea Y trae 3,5 ml No sé si Dice que es Super mate Super mate Así que no sé Cómo será Si tú te llegas A pedir algún Labial Puedes obtener Estas promociones Que hay varias promociones Dentro del catálogo Que rescato Que hay muchas ofertas Si tú compras una cosa Te puedes llevar otra gratis Está como este La crema facial Si tú te llevas La crema facial De $2,990 Te puedes llevar El limpiador Gratis Que este es un Es un gel Limpiador facial Aclaradora Que yo la estoy usando Ahora que donde me salieron Muchas manchas Lo estoy usando Y tengo que ver todavía Si sirve o no sirve También está este Limpiador femenino Protector De $300 ml Perdón A $4,990 Y te regalan Un desodorante Íntimo Refrescante De $75 ml Que es este Por $4,990 Lleváis dos cosas El otro era por $2,990 Lleváis dos cosas Entonces Si lo vais dividiendo Como que conviene bastante La máscara de pestañas No compromiso Que a mí me encanta Esta máscara de pestañas Chica Me olvidé de nuevo Colocarme máscara de pestañas Me encanta Esta máscara de pestañas Me gusta bastante Y si tú te pides La máscara de pestañas Que cuesta $4,990 Que si tú lo ves Una máscara de pestañas Es elevada Pero Si te regalan El gel acondicionador Para cejas y pestañas Si tú lo divides En realidad Estos dos productos Te salen por $2,500 Yo he usado El gel acondicionador En las pestañas Yo cuando no me quiero No quiero usar Máscara de pestañas Me pinto con este gel Y he notado Que no se me han caído Mucho las pestañas Siento que están más fuertes No es que se caigan Muy fácilmente Es el único Que he encontrado Diferente Usando ese gel También está este Este es un Un eau de toilette Floral afrutado Este me Tengo muchas ganas De probarlo Es esta A ver Vamos a olerlo Es muy floral Este tiene Mucho olor a floral Pero me tienta mucho Igual lo encuentro rico Y te regalan este Y este es Moodget Floral Y este lo tengo yo Y esta igual Estaba buena Un limpiador Desmaquillante De agua micelar De la línea Optimal Y está $4,990 Pero Te regalan La mascarilla Facial Hidratante Que está saliendo Un lanzamiento Igual Hace unos catálogos Atrás Entonces Estos dos productos Por $4,990 Está Muy muy bien Este igual me gusta Pero me gusta Solamente El que regalan El gel fijador Si tu te Compras el delineador Negro intenso De este Te regalan Este para las Para las pestañas Este para las cejas Que yo igual lo tengo Es como más Como para fijar Y colocarle Un poquitín de color Y me gusta bastante También Súper natural Está este óleo Y reparador Con extractos Naturales A $4,990 Y es de 50 ml Está barato Así que Y también Está esto Que está Muy barato Esta $5,990 Este es el trío De El trío De contorno Iluminador Y rubor Yo lo tengo Me gusta Mucho Mucho El contorno O sea Me gusta mucho El bronceador Me gusta mucho El bronceador Porque es muy Muy sutil Así que Para el día a día Me encanta El iluminador Igual es bueno Así que Está bien Está $5,990 Nunca lo había visto Este precio Así que Está barato Están los jabones A un 70% De descuento Está $1,190 Estos jabones Son riquísimos Yo no los he probado Pero a mi hermana Le encantan Así que Les creo mucho A ella Ella Prueba a veces Cosas que yo no pruebo Y me dice Oye Son súper buenos Así que los termino Comprando Y sí Es verdad Ella Ella es fiel Compradora mía Así que Le creo todo Y le encantan Le encantan Los productos También está Esta crema De pie De jojoba De 150ml A $2,990 Así que está Barata igual Porque el tamaño Grande Están las cremas De mano A $1,990 Son de Son de 750ml Y a mi Siempre me piden La de palta Parece que Es muy buena Esta Así que Le voy a estar Haciendo a mi cliente Que salió barato Su crema de palta Aquí también Hay unos Loción corporal Está la de Frambuesa y menta De almendra Y también está De melón Ese de melón Me tinca mucho No lo he probado Tiene un olor exquisito Una vez me compraron El jabón Y huele Riquísimo Y este El gel de ducha De este Es riquísimo También Así que Son buenos Son ricos Los olores Y Por último Sale Un lanzamiento De Una colonia Es una Fragancia corporal Y dice Que tiene Flor de frutilla Vainilla Y agua de coco Está 3,990 Y es de 7,50 ml Y es un olor rico Es un olor como Como a Como Como a playa A No sé A veranito Un veranito Pero no Un verano Un verano por el coco Pero No Fresquito Es como Dulce Pero Dulce Del coco Pero no Fresquito Como Para llevar En el verano Es como Más para Ahora Yo creo Y eso Sería Espero que Les haya gustado Si les gustó Denme un like Suscríbanse A mi canal También Me pueden Seguir En mi Instagram Como Tipica Y Y nos Vemos En el Próximo Video Chao